Cuando te digo te quiero Lo digo de corazón Porque nunca había querido Con un amor tan profundo Como te quiero mi amor Cuando me miro en tus ojos Yo necesito de ti Como el aire que respiro Como la flor en los hijos Así estás dentro de mí Sin ti Yo no podría vivir Sin ti Todo en mí se morirá Sin ti ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás junto a mí Cuando me miro en tus ojos Yo necesito de ti Yo necesito de ti Todo en mí se morirá Sin ti ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás junto a mí? Si ya no estás junto a mí Si ya no estás junto a mí же no estás en mí ¿Para qué quiero la vida? Eso es lo que quiero la vida? Si ya no estás junto a mí